El premio Angioplastía 2018. Salen agrupados los competidores, se asumen comandos rápidamente por el Centro de Pistal 7. Acciona con ventaja sobre el 1. Entre ambos queda el 3. Por dentro lo viene haciendo el 2. Más abierto lo viene haciendo el 11. Y mucho más abierto, este lo hace el 15. Han descontado ya los primeros metros de la prueba con varios competidores en lucha por la primera ubicación. Lo está haciendo por el Centro de Pistal 1. Acciona con ventaja sobre el 8. Más atrás carga el 14 y desde el fondo lo hace el 16. Frente a los 400 metros, uno como puntero. Acciona con ventaja sobre el 14 que va a la segunda ubicación. Por la entrevista queda el 3. Más atrás lo hace el 2. Desde el fondo el 15 y más abierto al 16. Descuentan ya los últimos 200 metros de carrera. Uno como puntero. Acciona con ventaja sobre el 14. Por dentro lo hace el 6. Más atrás el 15. Último a 50 metros. Adicó. Rangida, lucha por la vanguardia. Lo van a cruzar con el 1. Mantiene medio pescuezo. Más atrás el 14. Más atrás el 6, el 15. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!